Voy en vivo, voy en vivo, compartir Amigos del pillero periodismo y debate me encuentro en la colonia Floresta en una calle, en un callejón ubicado detrás de la CFE y lo que es el CIAM detrás del parquecito La Floresta donde pues trabajadores de alumbrado público del ayuntamiento tuvieron pues una mala experiencia luego de que uno de ellos se quedara arriba luego de que la grúa se descompusiera y pues quedara un ratillo ahí arriba de la grúa que utilizan para componer lámparas de alumbrado público del ayuntamiento posteriormente pues arribaron empleados de la CFE con una, al parecer una escalera lograron bajar al empleado que se encontraba arriba asoleándose después de que esta pues, esta unidad de motor se descompusiera y pues la grúa quedara, el brazo de la grúa quedara hacia arriba asoleándose, provocando pues que el sol pues le afectara posteriormente pues gracias a los elementos y a los empleados de la CFE que vinieron a auxiliar a estos empleados de alumbrado público que se encontraban en dicho lugar lograron pues rescatarlo y salvarlo después de que se atorara esta grúa gracias a todos los que nos ven a través de la red social del Piñero Periodismo y Debate los hechos ocurren en Loma Bonita, Oaxaca donde pues ya han echado a andar la unidad de motor del alumbrado público que pues que había quedado varado y ocasionando pánico en el trabajo con pánico al empleado de la de alumbrado público de aquí de Loma Bonita, Oaxaca hasta el momento es el dato que se tiene es una persona de edad pues ya grande el cual pues trabaja en alumbrado público y quedada varado sobre ese lugar donde se encuentra ya la el brazo de la grúa, ya se está bajando ya logró recuperarse pues este vehículo que se compusiera ya llegó el mecánico, lo echó a andar ya se está bajando la grúa se logró rescatar al empleado de alumbrado público que pues salvó la vida milagrosamente gracias a empleados de la CFE que trajeron una escalera y lograron pues bajarlo con una escalera de las potentes escaleras que tienen empleados de la CFE gracias a todos los que nos ven a través de esta red social del Piñero Periodismo y Debate los hechos ocurren en la Polonia Floresta detrás de la CFE y detrás de le decían hasta el momento es el dato que se tiene la persona pues fue rescatada y pues entregada a sus compañeros que pues ya este ya este pues logró estar a salvo aquí detrás de la Colonia Floresta gracias y excelente tarde ya el vehículo se echó a andar y ya va a proceder a seguir laborando los empleados de las de alumbrado público del ayuntamiento gracias gracias